La llegada del Obispo Electo de Orizaba, Monseñor Eduardo Cervantes, está programada a las 9 de la mañana del día 23 de abril, en la Catedral de San Miguel, para rezar lo que es la hora intermedia, así lo dio a conocer el Rector de la Iglesia del Calvario, Padre Helkin Enríquez Báez. El 23, el día de su llegada aquí a nuestra diócesis, como recuerdan, se ha citado a las 8 de la mañana en la barranca de San Miguel, que se ubica ya en los confines de nuestra diócesis, para una recepción donde, aunque está abierta, sabemos que la dan de modo especial las personas que pertenecen al decanato Iztaxoquitlán, junto con los párrocos y religiosas que tienen su actividad en aquella zona de nuestra diócesis. A las 9 de la mañana se calcula la llegada del Señor Obispo a la Catedral, para rezar la hora intermedia. Nosotros en la Iglesia tenemos una oración oficial que se llama Liturgia de las Horas, perdón, que busca santificar las distintas horas del día. Las horas principales son laudes en la mañana, vísperas en la tarde, completas para dormir. Pero en el Inter hay algunas otras oraciones, el oficio de lectura, que abre la oración del día, y la hora tercia, sexta y nona, que se rezan aproximadamente 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde, recordando las horas que en la Biblia se indican. Bueno, pues como llega a las 9 de la mañana se reza la hora intermedia, que será seguramente la hora tercia. Finalmente, el Padre Helkin indicó que el día 24, el Obispo saldrá en procesión de la Iglesia de San Juan de Dios, hacia la Catedral de San Miguel, a donde se hará el rito de toma de posesión de la Catedral. Y luego, al otro día, es la toma de posesión de la Dioses y de la Iglesia Catedral. Como ustedes saben, hay una, digamos, una silla reservada exclusivamente al Obispo, que se llama la Catedra del Obispo. Bueno, ahora estaba reservada, porque precisamente hasta que el Obispo, nombrado, toma posesión de la Catedral y de la Dioses, es que se abre este mueble como signo, precisamente, de que ya ha tomado posesión como pastor de la Dioses. La distribución va a ser del siguiente modo. A las 11 de la mañana vamos a salir en procesión de la Iglesia de San Juan de Dios, porque pues es camino recto hacia la Catedral, es todo madero. Se sale de ahí en procesión, acompañado por, igualmente, obispos que quieran estar presentes en este momento, sacerdotes, religiosos, laicos, para llegar a la celebración eucarística al mediodía, a las 12, donde se hará el rito de toma de posesión de la Catedral. La Catedral no solamente es una eucaristía, hay un rito donde precisamente lo acompañarán a la toma de la sede del Obispo, la silla de la cual les hablaba, a la toma de los lugares principales de la Catedral, que es similar a lo que se hace cuando un párroco toma el templo, como signo de que ahora él es el pastor de esa pequeña comunidad, lo mismo se hará con el Obispo. La toma de posesión de la Catedral, que inicia presentándole la entrada de la Catedral del Crucifijo, Agua Bendita, visita al Santísimo y a los lugares que ya les he descrito. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.